¿Qué tal receta de YouTube? Hoy les voy a estar enseñando lo que es primera, segunda y tercera de las notas que agarra su acordeón que sería, para la gente que tiene acordeón de Fa. Su acordeón de Fa agarra las notas completas de Fa, Do, La sostenido, Re sostenido, Sol sostenido Y también pueden tocar canciones en esta nota, que sería Sol, en acordeón de Fa sería tono de Sol, pero es un poco más complicada ya que no está muy completa y los adornos, está difícil hacer un poco de adornos pero sí se pueden tocar canciones en esta nota. Lo que vamos a hacer, les voy a enseñar su primera, segunda y tercera de esas notas o su primera, segunda y tercera de Fa, su primera, segunda y tercera de Do, su primera, segunda y tercera de La sostenido, su primera, segunda y tercera de Re sostenido, igual con la de Sol sostenido. Ok, comenzamos con la nota principal de su acordeón que sería Fa. Si estás tocando una canción que está en Fa, su nota principal o nota primera sería esa nota, Fa. Su segunda de Fa es Do, y estaría aquí abajito, su segunda, digo, perdón, Fa, su segunda de Fa es Do, su tercera de Fa es La sostenido. Volvemos a agarrar su segunda que es Do y otra vez Fa. ¿Para qué son estas notas? Estas notas son cuando estás tocando una canción y vas siguiendo la melodía o la letra, que sería como como la de Pueño Tierra que dice Va acá Paso la vida No va recorriendo el mundo Que sería su cae a su segunda Ok, que sería Do, lo que les enseño ahorita, su primera, Fa, segunda, Do, tercera es La sostenido. Ok, So va ganando Paso la vida No va recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga Yo soy un alma haciendo E Ok, ese es el propósito de las notas que es su primera, segunda y tercera. Ok, So esas son sus notas de Fa. Esas no son todas las notas que agarran varias canciones que están más complicadas meten menores. Ok, pero ahorita vamos a empezar con lo básico para que vayan entendiendo un poco de lo que se trata eso de las notas. Ok, So ahí están las notas de Fa. Ahora vamos a cambiar a Do. Si una canción está en Do su nota principal va a ser Do. Aquí. Su segunda de Do sería Sol. Su tercera de Do sería Fa. Regresamos a Sol. y regresamos a Do. Y regresamos a Do. Que sería nota principal. Su primera. Estas son las notas de Do, no Fa. Ya cambiamos a Do. Su primera sería Do. Su segunda sería Sol. Su tercera de Do sería Fa. Su segunda de Do sería Sol. O sea, regresamos a su segunda. y volvemos a primera que sería Do. Ok. Entonces estamos cantando una canción ahí. Por favor, si, a mi saldo si lo conté. Y ahí subimos a tercera. No todas las canciones van a ir a primera a segunda a tercera, no. Algunas van de primera a tercera, otras duran mucho en primera. Todas las canciones cambian de cómo combinan las notas. Ok. Eso sería So, esa sería Esa sería A mi saldo de vez con Te. Perdón. Eso, veamos a tercera. Sería Fa. En el amor Sería Sol. Su segunda. En el amor sin una pena me aniquila. Y regresamos a Do. Ok. si, si están tocando canciones en Do, esas van a ser su primera, segunda y tercera. Ahora, cambiamos de nota y va a ser la nota de La sostenido. Si están tocando una canción que está en La sostenido, su primera va a ser La sostenido. Su segunda va a ser Fa. Su tercera va a ser Re sostenido. Regresamos a Fa y volvemos a bajar a La sostenido. Como la de mis amigos ahí cambiamos a segunda. Ahora no traigo dinero bajamos a primera Muchas canciones Combinan las notas diferentes Pero esas son sus notas Si están tocando en esa nota De la sostenido Primera la sostenido, segunda fa Tercera re sostenido Segunda otra vez fa Y primera la sostenido Ok Ahora cambiamos a otra nota Que sería re sostenido Cuando están tomando una canción en re sostenido Su primera va a ser re sostenido Su segunda va a ser la sostenido Su tercera va a ser Sol sostenido Revisamos a su segunda Que sería la sostenido Y volvemos a su primera Que sería re sostenido Ok Igual si están cantando una canción Así va a ser su primera Su segunda Su tercera Lo mismo Y sería sol sostenido Y sería sol sostenido Su tercera Su segunda la sostenido Y regresamos a la primera Que sería re sostenido Veamos de nota Ahora vamos a subir a la nota de Sol sostenido Es otra nota que agarra su acordeón de fa Ok Sol sostenido Si están tocando una canción En esa nota de sol sostenido Su nota primera O su primera Va a ser ahí Sol sostenido Su segunda Va a ser Re sostenido Su tercera Va a ser Do sostenido Regresamos a Re sostenido Que sería su segunda Y volvemos a su primera Que sería Sol sostenido Sol sostenido Re sostenido Do sostenido Regresamos a Re sostenido Y otra vez Primera que sería Sol sostenido Ok Ahora si van a tocar canciones En esta nota Si se pueden tocar canciones Pero es un poco más complicado Pero si Si quieren Saber las notas Primera, segunda y tercera De esta Que sería La nota principal es Sol O su primera Va a ser Sol Su segunda Va a ser A Re Y tercera Va a ser A Do Y otra vez Su segunda Re Y otra vez Volvemos a Primera Que sería Sol Ok Como la de Cuando 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 Cómo te agradecería Que pusiera Ser mi tumba Como Tiene A Fuscar Ok Ok Se va a ser Cambiando Si están tocando una canción ahí El sol Cambiarían las notas así Una cruz de madera De la más Corriente Ok, así Esas son sus notas de sol Igual les recuerdo No todas las canciones van a ir de primera A segunda, a tercera Casi la mayoría de canciones cambian El estilo en cómo combinan Esas notas igual con otras notas Pero lo más básico es eso Primera, segunda y tercera Ahí son